Ok, vamos a pasar al tema de transformación de fuentes. Este es un tema que involucra o que habla de otro método de análisis de circuitos o que nos permite analizar circuitos. Vamos a comenzar con hablar de lo que se llama la resistencia interna de las fuentes, es decir, las fuentes de corriente y de voltaje no son ideales, tienen lo que se llama una resistencia interna. Entonces aquí esquemáticamente encerrado en rojo vemos a una fuente real, digamos, ¿no? Tiene efectivamente como tal la fuente, los 10, 5, 40 volts o los 5 amperes o 200 miliamperes o lo que sea, y una resistencia ya sea en serie para el caso de las fuentes de voltaje o en paralelo para el caso de las fuentes de corriente. ¿Qué es lo que pasa? Que debido a esa resistencia interna, nuestra carga, lo que conectemos a esta fuente real, no recibirá el voltaje que nosotros esperamos realmente. Recibe una fracción que se da por un divisor de voltaje. Una parte del voltaje se va a caer aquí o una parte de la corriente se va a ir por acá. Obviamente esas resistencias son muy pequeñas, pero existen, no son 0 ohms. Entonces eso va a causar, en el caso de las de voltaje me refiero, son 0 ohms, ¿no? No son 0 ohms. Entonces eso va a causar que haya una pequeña pérdida de voltaje o de corriente y que no recibamos todo lo que esperaríamos. No son máquinas ideales, ¿no? Es simplemente a lo que se refiere. Bueno, con esta idea en mente, lo que surge o lo que podemos nosotros inferir es que si yo hago mi análisis, mi ley de voltaje de Kirchhoff en este caso, o un análisis de nodos, es decir, ley de corriente de Kirchhoff, aquí es voltaje, aquí es corriente, esas son las ecuaciones que me quedan. Y asumiendo estas dos condiciones que estoy indicando aquí, que no son otra cosa más que la primera, una ley de Ohm, y la segunda, que las resistencias en ambos casos son iguales, yo puedo hacer un intercambio de fuentes. Es decir, la carga, la carga les recuerdo que es esta, puede ver que está conectada a una fuente de voltaje o a una fuente de corriente real, no ideal, de forma indistinta, siguiendo la relación que está marcada aquí. Y ahorita la vamos a aplicar estas dos fórmulas. La primera es que, o la segunda más bien, es que las resistencias son iguales. Y la primera es que el valor de las fuentes se rige por una vil y simple ley de Ohm. Y vamos a verlo en el ejemplo que vamos a resolver en unos segundos. Bueno, ya el ejemplo está resuelto, pero lo vamos a ir explicando poco a poco. Déjenme cambio de color. Tengo este circuito, tiene una fuente de 2 miliamperes, un par de resistencia a la izquierda de 1 y 2K, otra fuente de 3 volts, resistencia de 6K, y nos pide el voltaje de salida B0. Bueno, lo primero que voy a hacer es, tengo mis 2 miliamperes todavía aquí, ¿ya los vieron? La de 3K, perdón, la de 1 y 2K, la combino en serie, y como están en paralelo esto de aquí, de 3K y la fuente, las reescribo en paralelo, pero las intercambio de lugar. Recuerden que esto se puede hacer, ¿eh? Cambiarlas de lugar mientras estén en paralelo. Antes estaba la resistencia a la izquierda, la fuente a la derecha, ahora las cambié de lugar, ¿verdad? Las intercambié. Bien, a la izquierda de la línea punteada, voy a hacer la transformación de fuentes. A la derecha no voy a hacer nada, a la izquierda es donde voy a hacer mi transformación de fuentes. Y la resistencia de 3K permanece intacta, es decir, permanece con el mismo valor. Noten cómo la fuente de corriente está en paralelo con la resistencia. Por eso se puede hacer la transformación de fuentes. Quedará transformada en una fuente de voltaje en serie con una resistencia. La resistencia queda del mismo valor. La fuente, ahora de voltaje, queda como corriente por resistencia. Ley de Ohm. ¿Cuál era la corriente o cuál es? 2000 amperes. Y la resistencia 3K, 2 por 3, 6 volts. A la izquierda de la línea punteada, ¿sale? En la parte del lado derecho el circuito quedó idéntico, ¿ya vieron? Y por lo tanto lo copiamos. Dicho eso, el circuito lo resuelvo. ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, primero reacomodo las resistencias, la de 3K, ahí está, la de 6, la dejé en su lugar y las fuentes las combiné. Tengo que subir 6 volts y luego subí otros 3, en total subí 9 volts. Entonces, tengo una fuente de 9 volts, una resistencia de 3 y otra resistencia de 6. El voltaje de salida en convención pasiva es un divisor de voltaje, ¿no? Que aquí está, mire. ¿Dónde lo quiero? En 6. ¿Dónde? Y dividido entre las dos, ¿verdad? 3 y 6. Por, es una fracción de la fuente de 9 volts. Resultado, 6 volts. Y eso es una transformación de fuentes. Ahora veamos aquí, en este segundo ejercicio, transformaré lo que está del lado izquierdo, fuente de voltaje en serie con 3K, ¿verdad? Entonces, esto se transforma muy fácilmente. Lo voy a transformar, voy a hacer aquí, école. Entonces, queda fuente de corriente, resistencia, línea punteada, que esto queda de 3K, esto no cambia, ¿verdad? La fuente de corriente por ley de Ohm, les recuerdo, I es igual a B entre R, ¿verdad? entonces sería 12 sobre 3, ¿verdad? 12 sobre 3, 4 miliamperes. Y lo demás, pues ya serían 6K, esta que ni le puse, pero te digo cuánto es, 2K, perdón, 2K, 2 miliamperes, 4K, 8K, y el voltaje de salida que nos pida, ¿no? Ah, su profesor aquí la regó, espero que todo el mundo lo haya visto, y si no, pues ahorita lo arreglamos. La fuente, digo, la resistencia si es de 3, pero queda en paralelo, ¿verdad? 3K, école, entonces, queda así, no, así no, ¿verdad? Así, eso. Y entonces, el siguiente paso, vamos a hacerla con pura transformación de fuente, es que esta de 6 y esta de 3 se pueden hacer en paralelo, ¿sale? y me queda 6 en paralelo con 3 es 2K. Y eso implica que me va a quedar una fuente de corriente en paralelo con una resistencia de 2, por lo tanto, me puedo, puedo hacer una transformación de fuentes nuevamente. Me queda una de voltaje y la de 2K. y me queda 4 por 2 8 volts. ¿Cómo ven? Estoy haciendo doble transformación de fuentes. ¿Sale? Aquí me va a quedar la otra de 2, es decir, esta con su fuente con su fuente de corriente de 2 miliamperes, la resistencia de 4, la resistencia de 8 y más o menos mi voltaje de salida. ¿Cómo ven? Pero, esto de aquí pues son obviamente 4K, ¿no? Y puedo hacer otra transformación de fuentes. Me queda, porque está fuente de voltaje en serie con una resistencia de 4K, entonces me queda fuente de corriente en paralelo con resistencia de 4K y sería 8 y 4, es decir, 8 entre 4 son 2 miliamperes, con la fuente de 2 miliamperes que es esta, ¿sí? Aquí están sus 4K, 8K, más o menos de auto, ¿sí? Bien, ¿y qué puedo hacer? Bueno, aquí puedo combinar esta con esta, porque son fuentes que están en paralelo, entonces puedo escribir fuente de 4 miliamperes, resistencia de 4K, 4K, esta es esta, ¿eh? 8K, más o menos B0, ¿sí? Entonces, la corriente que fluye por la de 8K, que le voy a llamar I0, la vamos a escribir, esa corriente es una fracción de 4 miliamperes, es en donde no la quiero, que es en 4K, estos 4K, dividida entre donde sí la quiero, digo, dividida entre todo, que es entre 4 más 12K, ¿cuál es 12K? Estos 12K, ¿sale? Porque esta corriente I0 también va por aquí, ¿se dan cuenta? Por aquí no hay corriente, esa es la corriente I0, esta de aquí, y si yo la multiplico, esa corriente que está ahí por 8K, me va a dar el voltaje B0, y eso se llama 8V, 8V, obviamente, el circuito lo puede haber hecho por nodos, por supermalla, por superposición, por algún método, no sé si se les haya ocurrido, este es el método de transformación de fuentes, y les repito nuevamente, igual que el anterior, son métodos que quizá requieren muchos pasos, pero son muy sencillos porque son puras multiplicaciones y divisiones, si lo hacen con cuidado, es fácil, entre comillas, porque no requiere resolver sistemas de ecuaciones, a ver, hagamos este, esto es, del nivel de dificultad se baja un poco, pero bueno, vamos a sacar o hacer la transformación de fuentes a la izquierda de la línea punteada, o de la línea punteada, y bueno, esto es de chocolate, aquí están mis 12Ks, mis 6Ks, y esto por LEDUM, 12V y 6Ks, estos son 2mA, ¿no? ¿Están de acuerdo? Bien, en el caso de aquí, otra vez, coincide con que son fuente de corriente en paralelo con 2K, entonces me queda fuente de voltaje en serie, ¿verdad? 4K, es a la izquierda la transformación, esta tiene que ser igual a esta, y la fuente de voltaje por LEDUM es 4x2, 8V, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es de chocolate. Perfecto, en el ejemplo 4 nos piden otra vez el voltaje de salida, transformamos fuentes, vamos a intentar ir un poquito más rápido, entonces nos queda fuente de corriente en paralelo con 3K, ¿sale? Noten que esta fuente que sería 12 entre 3K queda en paralelo con esta, ¿sí? Entonces, la que viene de la transformación 12 entre 3K va a quedar en paralelo con la de 2 miliamperes, entonces se la vamos a sumar, pero como está hacia abajo se resta, entonces 12 entre 3 son 4 menos 2, les va a quedar que ese es de 2 miliamperes, ¿ok? Y con eso me ahorré un pasito, entonces 3K, 4K, 2K, más menos B0, y puedo hacer algo muy parecido a lo que hicimos en el ejercicio o ejemplo 2, voy a sacar la corriente I0, la corriente I0 es una fracción de los 2 miliamperes, ¿qué fracción es? en donde no la quiero sobre todo, más 6, estos 6K que están en serie, esa es la corriente I0, me va a dar B0, y ese B0 es 1 tercio, es 1 tercio, 4 tercios, ¿no? Sí, 4 tercios de vuelta. Podemos también, aquí está, ¿no? pero también podríamos saber si queremos seguido con la transformación de fuentes, ¿eh? Miren, vamos a hacerlo, podemos, si les es más claro, podemos regresar a la transformación de fuentes, es este por este, 6 volts, nos queda la resistencia de 3 con la de 4, 3K más 4K, y luego aquí nos quedaría la de 2K, aquí está B0, ¿sale? Entonces, B0 es un divisor de voltaje de 6 volts, 2K entre 7K más 2K y les queda 12 novenos, que si les sacan tercera es 4 tercios, 4 tercios de volt, que obviamente es lo mismo, entonces, quizá hacer este paso que está aquí sea más claro que hacer esta ecuación que yo puse acá, entonces, quizá hacer ese paso extra entre comillas les sea a ustedes más claro para llegar a la respuesta correcta, ¿sale? Entonces, esa es su elección, este, a mí por la práctica pues se me hace más o menos sencillo ver esto, pero quizá a ustedes les convenga para ir practicando hacer el último paso y es mucho más claro realmente este divisor de voltaje, ¿ok? otro ejercicio otra vez transformación de fuentes para encontrar ese B0 vamos a intentarlo a ver cómo nos va noten que el B0 ahora está en un lugar curioso entonces vamos a trabajarlo por los dos lados desde aquí y desde acá entonces fíjense nos queda fuente de corriente ¿sí? este nodo vamos a ver en dónde está resistencia este es de 4 miliamperes espero que ya lo hayan visto por qué esta resistencia va a ser de 2K todos los que no se den cuenta te vamos a ver por qué pues porque es 3 en paralelo con 6 ¿verdad? esta es la de 8 esta sí no la podemos perder ¿eh? porque aquí está el más menos B0 aquí tengo una transformación de fuentes ¿ok? es muy importante que esta transformación de fuentes la vean así la flecha está para abajo pero es que la polaridad quedó para abajo en la fuente de voltaje de 4 volts y la resistencia pues es de 2K ¿verdad? recuerden que la resistencia yo la puedo poner ahí o la podría haber puesto aquí o aquí no importa ¿no? el mechismo es que tiene que estar en serie con la fuente está de cabeza la fuente de voltaje de 4 volts porque la fuente de corriente estaba de cabeza ¿sale? bien ahora vamos a regresar esta de acá a fuente de voltaje o da transformación de fuentes entonces queda así estos son los nodos interesantes 8K borro ese 8 que ya no se ve claro bueno si es que se veía claro alguna vez 8K 2K menos más 2K y esta es de 8 volts ¿están de acuerdo? porque es 4 por 2 y ahora vamos a juntar estas resistencias y estas fuentes ¿sale? ¿cómo nos queda? bueno primero no olvidemos nuestro más menos de 0 y nuestros 8K importantes luego 2 y 2 son 4 ¿no? de resistencia que están en serie entonces vamos a poner nuestra resistencia pues aquí les parece 4K 4K luego vamos a poner nuestro voltaje quiero que dan como vamos a poner nuestra referencia aquí por ponerlo en un lugar ref y está bien porque aquí está el signo menos entonces que este nodo sea nuestra referencia vean como sube 4 volts sube y sube 8 entonces estos teniendo otra vez todavía como referencia este el signo menos de la fuente estos son 12 volts y entonces puede ser un divisor de voltaje B0 es una fracción de 12 volts donde la quiero entre la suma de las 2 y esto es 8 volts ah ¿verdad? así como mágico no lo es luego en el ejemplo 6 pues otra vez transformación de fuentes este quieren la corriente de I0 entonces en el ejemplo 6 primero sumamos estas ¿no? que son 6K hacemos nuestra transformación entonces nos queda menos más 6K 12 volts menos más 6 volts nuestra resistencia que esa no podemos meterlo mucho mucho con ella porque aquí está nuestra variable incógnita ¿no? paralelo 6K fuente de corriente para arriba porque así está esta miren está en polaridad correcta 2 por 3 son bueno más bien 3 volts entre 2 cases medio miliamperes ¿sale? aquí me faltó algo no es cierto no me faltó nada espérense 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 esta línea aquí la inventé sí eso va así perdón no sé esa línea la saqué de algún lugar pero pues ahí no iba ¿verdad? entonces bien entonces ahora lo que hay que hacer es combinar esta oh como no es que la esta con esta ¿no? nuestra referencia pues puede ser la que ustedes quieran realmente no es muy relevante como la quieran poner ustedes pero dado que aquí está el signo menos miren y aquí también pongamos esto ahorita como referencia entonces noten como aquí se baja 6 volts si estamos en menos 6 cuando llegamos al punto de referencia y luego se sube en 12 entonces estábamos en menos 6 y se sube en 12 estamos en más 6 considerando a este punto como referencia entonces nos queda menos más 6 volts las dos fuentes ya se fueron ¿eh? me quedan mis 2K aquí me quedan 6K aquí está mi I0 este que es la que desconozco sigo teniendo sigo teniendo mi 6K tranquila 6K y medio miliamperes ok esto se le va a hacer una transformación de fuentes de tal forma que quede fuente para abajo paralelo 6K paralelo 2K con la corriente para abajo y cero paralelo 6K paralelo fuente para arriba un medio de mili esta fuente tiene el valor que se saca de estos dos que es un miliamperes hacia abajo vamos a juntar paralelo 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 y nos queda una fuente de corriente en paralelo con una resistencia la resistencia es de 3K porque es 6K con 6K es 3K la fuente nos va a quedar de un milinegativo y medio positivo es decir nos va a quedar una fuente para abajo de medio miliamperes y obviamente nos queda nuestra resistencia de 2K perdón con la corriente que nos interesa y cero hacia abajo y eso pues ya se dieron cuenta es un divisor de corriente es una fracción de un medio de miliamperes que es donde no la quiero sumada las dos que están en paralelo 3K más 2K pero por la dirección que irían para arriba esto lleva un signo menos entonces son tres décimos quítate 3 por 1 3 y abajo es 10 negativo de miliamperes o menos 0.3 miliamperes muy bien el que sigue los que siguen ejemplo 7 vamos a ver cómo se hace me piden la potencia de la de 5.8 entonces este problema tiene tiene truco tiene bueno no tiene truco así malvado pero tiene un truquillo por ahí tengan cuidado esto de aquí no es una transformación de fuentes tiene que ser fuente de corriente en paralelo con resistencia o de voltaje en serie con resistencia eso que está ahí no es ninguna de las dos cosas que les acabo de decir ¿sale? de hecho el valor de esta resistencia es irrelevante la corriente que fluye por aquí es un miliamper ¿ok? lo que eso significa es que el valor de esa resistencia no importa la corriente que fluye por ahí es un miliamper ¿sale? y que ese miliamper pues va a seguir la ley de corriente de Kirchhoff en este nodo y se va a ir ya saben para allá una parte y para acá la otra ¿ok? del mismo modo esta corriente se va a ir una parte para aquí y la otra para acá y así sucesivamente ¿no? bien la resistencia de un K al no afectar la corriente que fluye en esa malla no es importante y la podemos eliminar como si fuera un cortocircuito al hacer eso la voy a borrar literalmente lo que nos queda es eso que ven ustedes ahí y eso si se dan cuenta es un circuito pues de chocolate ¿no? realmente no requiere un análisis muy avanzado simplemente sumar las fuentes y decir que tengo aquí tres miliamperes una resistencia de cuatro punto siete y otra resistencia de cinco punto ocho saco la corriente de la de cinco punto ocho como una fracción de tres que es donde no la quiero entre la suma de las dos que están en paralelo y con esa corriente yo puedo sacar mi potencia ¿se acuerdan? la potencia de cinco punto ocho es y cuadrada r ¿verdad? cinco punto ocho y eso me va a dar diez punto cuarenta y seis miliwatts la i para quien quiera checar el valor es uno punto tres cuarenta y tres miliwatts entonces este tiene su tiene su maña lo mismo el circuito ocho del ejemplo el circuito del ejemplo ocho el voltaje que ven ustedes en este nodo no se ve afectado por el valor de estas resistencias debido a eso lo único que vamos a hacer es para calcular la potencia de la de cinco punto ocho es hacer el análisis con lo que resta del circuito ignorando esas resistencias que atache vamos a hacer una transformación de fuentes y en vez de hacerla sobre la de voltaje vamos a hacerla sobre la de corriente es decir nos quedaría esto que está aquí transformo acá me quedaría esta otra me quedaría una fuente de este de este tipo la fuente sería de cuatro volts 10K 5.8 y tres volts ¿sale? la resistencia de 10K también la puede haber puesto aquí no importa porque al estar en serie la puede poner donde yo quiera y bueno ese circuito puedo poner yo la referencia negativa por ejemplo en este punto entonces me quedaría mis dos resistencias 5.8 10K y una gran fuente de voltaje que sería subo 4 subo 3 ¿no? es decir 7 volts menos más ¿sale? de ejemplo si ay disculpenme esta sería de de 40 volts disculpenme entonces sería no de 7 sino de 43 volts está lo mismo entre comillas ¿no? sería de 43 volts ustedes disculpen entonces este lo que yo lo que yo aquí tendría que sacar es el voltaje de la de 50 o 5.8 ¿no? es un divisor de voltaje fracción de 43 la quiero en la de 5 8 5 8 más 10 ese voltaje me da de 15 punto 70 y 8 5 y la potencia en 58 es B 5 8 al cuadrado sobre R donde R es 5.8 K y eso esa potencia me da de 42.96 miliwatts ¿sale? y bueno ahorita les pongo otros problemas los vamos a dejar en este problema número 8